Este documental es el fruto de dos años de trabajo. No es un documental realizado por una productora subvencionada, o por una televisión, organización o partido político. Este documental está hecho por una familia. Lo hemos realizado por amor a nuestra verdadera patria, que no es una bandera, sino la tierra que labraron nuestros abuelos, donde ellos se dejaron la vida para legarnos este hermoso país que tanta gente denosta. Son muchísimas entrevistas, hemos rodado en gran parte del territorio español, en dos años hemos podido conocer en profundidad las trabas, que son cada vez mayores para todo el sector primario. Imposiciones absurdas que al final hacen que el pequeño productor abandone, y así proliferen los nuevos pelotazos de este siglo XXI. La mal llamada energía verde. Conoceremos el plan y a sus ejecutores, sus verdaderos objetivos, así como los intereses que se esconden tras sus bonitas y coloridas palabras. Y os necesitamos a vosotros, que vengáis al cine a verlo, y que corráis la voz, porque sólo así podremos juntar al pueblo español, conociendo en profundidad la tierra que a todos nos ha traído aquí. A todos. Una tierra que, insisto, no es ni un partido político ni una bandera. Os espero en los cines, donde además haremos, tras la proyección, un pequeño cineforum donde todos podremos charlar, debatir y buscar alternativas. Comprar vuestra entrada a través de la web. Ahí la tenéis. Ayudarnos a buscar cines allí donde queráis ver el documental. Ayudarnos a que nuestra verdadera patria, que es la tierra, no quede yerma gracias a la Agenda 2030. Gracias por venir a verlo al cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!